Es el ambiente de fiesta que se vive en Santa Ana, con el tradicional desfile de las comunidades. Por el momento bien, alegres. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues la carroza siempre. Bien, está bien, alegre. ¿Qué es lo que más le ha gustado? La carroza, la música que está ahí también. ¿Te ha tocado bailar? Algo. Para las autoridades, las fiestas julias han sobrepasado las expectativas. Lo importante es que hemos vivido estos momentos mucho en familia. Estamos, gracias a Dios, por no haber tenido mayores dificultades en cuanto a seguridad. Esperamos que así terminemos. Y pues mi satisfacción, que el pueblo de Santa Ana haya disfrutado todos y cada uno de nuestros eventos. Ahora se preparan para el cierre este 26 de julio, con carnavales y desfiles. Pero la principal actividad religiosa será la misa patronal en honor a la señora Santa Ana, en la iglesia catedral a partir de las 10 de la mañana. Es un mensaje religioso, ¿verdad? Es una invitación a los fieles a crecer en la fe, en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, por supuesto. En la misa están invitados todos los obispos y sacerdotes del país y será oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Con imágenes de Erick Alfaro, un reporte de Luis Alberto López.